La Policía Nacional del Perú en la Libertad rindió un merecido homenaje a la mujer policía en su día, la misma que lucha día y noche contra el crimen y está preparada para poder combatir cualquier tipo de inseguridad en las calles. El general César Vallejos, jefe de la Policía en la Libertad, reconoció y saludó su ardua labor. Acabamos de concluir una ceremonia bastante intensa, bastante grande, yo creo que es lo que se merecen nuestras mujeres policías que día a día ponen el pecho, ponen el corazón, ponen las ganas para dar un mejor servicio a la sociedad. Hace 62 años se incorporó a nivel de Latinoamérica, las primeras 40 mujeres policías, así que no podemos dejar pasar por alto esa fecha y conmemorarlo como lo hemos hecho el día de hoy en esta región. César Vallejos manifestó que la mujer policía es un verdadero complemento en las funciones que realiza la Policía Nacional. Con su investidura imponen respeto y autoridad, sin importar la edad y arriesgando su vida. Tenemos oficiales al mando de las unidades, así como suboficiales que comandan grupos operativos, grupos de intervención, grupos de investigación, que inclusive ustedes las han visto en patrulleros de unidades especiales, de unidades de prevención, en actividades de tránsito, en la comisaría de la familia y en muchas actividades en las oficinas de participación ciudadana, donde cumplen un rol bastante importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Informó que en un corto tiempo, las damas de la ley ocuparán cargos importantes y de alto rango, como jefaturas de unidades operativas y comisarías. ¡Feliz Día de la Mujer Policía!